hola qué tal se es bienvenido a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión como la lista en el título del vídeo te voy a enseñar cómo puedes ganar unos 200 mil dólares en aproximadamente unos tres minutos ya sabes que semana a semana estoy trayendo cómo superar los contrarrelojs tanto real tanto terrestre como del rc bandito y esta semana no va a ser la excepción así como también te voy a decir las actualizaciones que rockstar ha metido para esta semana y tú puedas aprovechar de ella ya sabes si eres nuevo por aquí te invito a que considere suscribirte porque se vienen muchísimos más vídeos más tuneos y más cosas chidas que yo creo que te pueden apoyar te pueden resultar útiles y te pueden servir un montón así que sin más vamos por el primer contrarreloj y bueno ya sabes que a mí me gusta comenzar siempre con el contrarreloj terrestre y en esta ocasión está justamente en esta zona del mapa vamos a iniciar arriba de un parking aquí en los santos cerca del centro de hecho bastante cerca y el punto final la meta es justamente este que te estoy marcando aquí en pantalla y ya sabes como siempre nos ponemos al límite de la salida aceleramos y freno de mano al mismo tiempo para tomar la máxima velocidad posible y por favor evita hacer esto que estoy haciendo yo salte mucho hacia la izquierda no me di cuenta que veo un edificio y pues bueno vamos a volver a empezar un poco más a la derecha para que llegamos justamente en el centro de la carretera y obviamente no hagamos el paso de la tortuga ya ves que esté así con las patas arriba y ni te puedes voltear pero bueno ya fuera de relajo vamos a continuar simplemente por la ruta que nos indica el mapa es este contrarreloj yo te espero mucho mucho que lo hagas esta semana porque es sumamente sencillo yo lo completé al primer intento y la verdad es que no requiere mucho más que un coche velocidad y de un coche que tenga mucha velocidad y un poquito de práctica un poquito de destreza así que pues como ya sabes yo siempre me gusta utilizar el krieger se me hace un coche súper cómodo nos vamos a ir aquí justamente por la autopista ya sabes que siempre en este tipo de actividades buscamos velocidad punta que el coche vaya a lo más que pueda sin parar sin parar y nos seguimos justamente por la pista para qué pues para que sea lo más fácil lo que me gusta en especial de este contrarreloj es que te reta a ir esquivando los coches hay ocasiones en las que casi me choco con los coches que estaban saliendo hay generados este obviamente en el juego y tiene algo de curvas digo como se busca velocidad punta pues tampoco rockstar te lo va a meter así en una zona que esté sumamente curvada o quien sabe en el futuro no igual y luego me arrepiento decir esto pero aquí este tienes que ir muy atento a las curvas muy atento a los coches intenta este intenta no chocarte absolutamente con nada porque fíjate que aunque es fácil el contrarreloj el tiempo si es algo justo yo aquí aunque le metí le metí me sobró menos de un segundo para para perder en el contrarreloj pero bueno también fue mi primer intento así que yo creo que te digo es sumamente sencillo ahí en el puente me fui en sentido contrario abajo del puente del forzancudo me fue en sentido contrario y muy atento a los coches ya sabes le mete siempre todo aunque te choques aunque te voltees aunque te marques el paso de la tortuga ya no importa el chiste es que logremos conseguir el premio y con eso 100 mil dolaritos para acá que yo creo que a nadie nos cae nada mal ahora sí que si vamos con el contrarreloj del rc bandito y bueno ya llegamos aquí al contrarreloj del rc bandito y justamente se encuentra en esto en esta zona del mapa las obras creo que se llama este 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 contrarreloj de la semana y este y ya sabes en el rc bandito es mucha 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 práctica la mayoría de las veces este requiere muchísima habilidad y más porque en esta semana tenemos que escalar gradualmente esta pequeña construcción que tienen como cinco años que trabajan y trabajan y no la pueden terminar y este y si es algo complicada porque fácilmente te puedes colar entre los andamios o puedes voltearte o chocarte con los muros o caerte del techo no sé a mí me pasaron mil cosas antes de poder superarme este contrarreloj pero también algo que te quería comentar es que esté igual y me he dado cuenta que los contrarreloj del rc bandito los van repitiendo los van repitiendo así que pues no quiero estar trayendo el mismo contenido así que pues no sé igual y en el futuro voy a hacer los contrarreloj del rc bandito los voy a grabar individualmente y los voy a hacer en una lista de reproducción para que dependiendo el la semana no o sea el contrarreloj que esté esa semana pues te vas a esa lista de reproducción lo buscas por su nombre y ya te metes y ya lo tienes disponible porque pues tampoco es la idea estar subiendo y subiendo lo mismo y apenas me di cuenta de eso digo es práctica es estar intentando y como te acabas de dar cuenta tienes un minuto 10 para poder superar este contrarreloj y con eso nos ponemos 100 mil dolaritos más en nuestra cuenta de mason así que sin más vamos por las actualizaciones semanales y bueno estamos de vuelta aquí en el casino y vamos a comenzar con las actualizaciones que rockstar ha metido para nosotros esta semana la verdad es que es una semana súper interesante que yo creo que no te puedes perder si tienes gta 5 online como a mí y empezando por el coche del podio como podrás estar viendo es el coche de fórmula 1 digo no han sacado absolutamente nada pero ya está aquí en el podio y obviamente voy a hacer todo lo posible por ganarme este coche hay por ahí un este bueno se vienen muchas cosas en pocas palabras te sugiero que te que te suscribas porque de verdad que se viene contenido chido hay cosas especiales que tiene este coche y quiero quiero aprovechar no así que pues bueno ahí está por si te lo quieres comprar verdad por si te lo quieres comprar por si te lo quieres ganar ahí está porque ni siquiera está disponible en la tienda pero bueno vamos a comenzar con los descuentos que hay en gta 5 online esta semana y pues como siempre comenzamos con leyenda y motorsport y la verdad es que hay pocos pero sí que se me hacen cuanto menos interesante está este el taipan está en descuento creo que tienen el 40 por ciento de descuento está el proto que de 2 millones 600 mil a un millón 600 mil y también hay otro por aquí abajo el centornito digo yo me acuerdo cuando jugaba con el centorno en playstation 3 en ese entonces no subía vídeo pero un coche que merece mucho la pena es bueno se agarra bien y es muy buen coche y ahorita esta semana está en descuento por si te lo pretendes comprar ok pasamos a warstock a chancari que también hay varios descuentos mira aquí está el de el b11 strike force a 2 millones 400 mil conviene o conviene yo 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 nunca me he comprado un avión así a precio completo así que no te lo puedo decir aquí está el canajari o así como se llama este coche está en descuento digo yo yo no sé si quieres este vehículo yo no sé qué esperas para comprártelo sinceramente ahí está por si te lo quieres comprar también está la moto voladora la que la semana pasada estuvo en el en el podio no antepasado estuvo en el podio pero si no lo lograste conseguir ahora sí vale la pena que te la compres y está en descuento en 2 millones 114 mil y por último contamos con el insurgent que está en tan sólo 600 mil dólares digo un coche blindado que te va a ser súper útil para misiones golpes y cosas así no no tienes que pensar para comprarte ok y ahora nos vamos a super auto san andrés hay dos cosas en especial que quiero comentarte dos tres cosas en especial que quiero comentarte una de ellas es que esta semana rockstar acaba de poner de lanzar más bien este coche aquí en el juego lo acaba de meter justamente esta semana que supuestamente está avanzado en un honda no estoy seguro cuál pero ahí está por si te lo quieres comprar tonka te lo vas a comprar no la verdad es que yo no y bueno también un coche que está súper bien y que te lo tienes que comprar esta semana sí o sí es aquí el kuruma blindado un coche realmente útil imprescindible yo me lo compré en su precio más caro casi 700 mil dólares y si lo compras ahorita te va a salir por menos de 500 mil así que pues o sea no no tienes que pensar es una de las mejores compras que puedes hacer dentro del juego es de verdad te prometo que es una de las mejores compras que vas a poder hacer aquí en el juego y esta semana pues prácticamente es imperdible ok ahora nos vamos con el tema de las instalaciones departamentos y ya sabes negocios qué cosas tienen descuento esta semana la verdad es que nada más hay descuentos en las sedes de moteros y supongo que también en sus este mejoras y cosas así y están como al 40 por ciento de descuento si piensas iniciar un negocio no te lo pienses eso es un negocio muy rentable en las primeras cinco entregas siete entregas puedes recuperar lo invertido y de verdad que yo creo que vale un montón un montón la pena hay es por si lo quieres hacer tú por si te lo quieres comprar alguna de esas y ahora nos vamos a dynast y executive y también hay buenas promociones está aquí las oficinas del mes bank tower y también tienen 40 por ciento de descuento si no me estoy equivocando creo que también sus mejoras tienen 40 por ciento de descuento es más vamos a verlo si efectivamente también las mejoras efectivamente también las mejoras tienen descuento y pues yo creo que si quieres unas oficinas mire están estas que están súper baratas en 600 mil dólares o sea yo creo que no tienes nada que pensar es sinceramente y pues es eso es una semana con pocos descuentos nací y hay un montón a lo loco que digas web que qué locura pero los descuentos que hay realmente creo que valen muchísimo la pena y pues no te lo puedes no no te la puedes perder esta semana aquí en gta 5 online y pues es eso así que bueno vamos a tirar de la ruleta que ya sabes que me encanta tirar de la ruleta hasta aquí vamos a dejar el vídeo en pantalla te voy a dejar una lista de reproducción con todos los contrarrelox y actualizaciones semanales que he publicado hasta ahorita en el canal por si vas atrasado este le picas y te va a mandar a la más reciente para que veas todo lo que está justamente disponible esta semana en gta 5 online te voy a dejar también el botón de suscribir por si quieres hacerlo y ahora sí que sí nos vemos en el próximo vídeo adiós